Y luego otra cosa que tengo, que veo las caras y no me se quedan Sí, bueno Bueno, aquí está el tío Juan Muy buenas Buenos días, feliz cumpleaños La tele La tele de Totana Nosotros somos los de Totana Los de aquí, los de aquí, los de Totana Los de Totana Hombre Como no me veo la cara No sé con esto Ya está Y entonces que han estado Toda la semana felicitándolo, ¿no? No, ¿cómo? Que ha venido mucha gente A felicitarle Durante toda la semana anterior Ha estado viniendo mucha gente La semana anterior Han estado viniendo Y llamando De fuera En fin, todo eso Hombre Claro, es que Es usted muy famoso ¿Qué? ¿Qué es usted muy famoso? Hombre Me lo he ganado a pulso Me lo he ganado La gente me ha tomado un cariño En el tiempo que he estado Que he estado Para poder salir Ahora veremos a ver Cuando puedo salir Ya a lo mejor no No salgo La gente me ha querido mucho La gente me ha querido mucho Estoy cansado ya Estoy cansado ya Ya no quiero más tiempo Bueno, pues nada Ya veremos lo que hace Santa Eulalia Ya veremos ¿Cómo? Que ya veremos lo que hace Santa Eulalia Lo que hace Dios Que eso no se sabe Bueno Yo creo que Yo me parece que ya no se mete en nada ¿No? Yo creo que no Yo creo que no Bueno Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Claro Hombre A mí me gustaría venir el año que viene otra vez ¿La qué? Que me gustaría venir el año que viene otra vez A felicitarle otra vez El año que viene Que a mí me gustaría venir el año que viene otra vez A verlo Ah, hombre Claro Hombre Claro Muchas gracias, hombre Claro Muchas gracias No, hombre Yo no es que esté Yo no estoy pesadoso de nada Que viene Aguantar lo que venga Ya está Si es que viene Y si no viene Pues ya está Pero que no tengo yo ya ese 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 anhelo De echar De salir Sí Salir por ahí Sí Porque Me ha gustado Me ha gustado Ir con la cuadrilla mucho Sí La gente me ha tomado un cariño Juan Rita Ha venido el alcalde a verlo, eh Hombre Pero no el alcalde de Danedo, eh El alcalde, pero El alcalde de Danedo está nuestro Ha venido el nuestro Ha venido nuestro alcalde ¿Cómo está el alcalde de Danedo? ¿Cómo está el tío Juan? Es Juan José ¿Cómo está el alcalde de Danedo? Hombre, hombre, hombre ¿Cómo está? Ya, hermano Las llevo un poco frías Pero las tiene calientes Las tiene calientes Esto no vale nada, hombre Porque sí, lo que no va a ir a solestar Eh, sí, eso sí Ya lo creo Y ya me gustaría a mí llegar Si quiera Bueno, hombre A acercarme a ¿Qué? Muy bien ¿Está bien, eh? Pues aquí estoy Aquí estoy Muy bien Muy bien Me alegro mucho de venir a verlo A ver Y más hoy Que me alegro mucho de venir a verlo Y más hoy Gracias, hombre Muchas gracias Y yo de que venga también Sí Muy bien ¿Ha levantado hace mucho? ¿Qué? ¿Perdón? Que se ha madrugado esta mañana ¿Que se ha desayunado? Que se ha madrugado Ah Pues sí Hace poco Un poco No Casi Casi como Todas las mañanas Hace poco Que se ha levantado Cuando ha venido Recién levantado El tronazo y tanto No, pero a mí no pensaba Que se levantaba Como Entonces tenía que ir Al tajo ¿Qué hacéis? ¿Tú aquí? Claro, hombre Hombre, claro Una chispa Esta mañana he estado con Javi ¿Perdón? He estado con Javi esta mañana Hemos estado en Alhama Ah, he estado en Alhama En lo de los bomberos He estado con Javi Con el alcalde de Aledo Sí He estado allí en lo de los bomberos Hemos estado allí ¿Has estado en Alhama? No, he estado con Javi No, he estado con Javi En el alcalde de Aledo Sí En los bomberos ¿A dónde? En Alhama es lo de los bomberos ¿En los bomberos? Oye, oye Es lo de los bomberos Ah, los bomberos Hambre, hambre Ya, muy bien Es que estoy fatal Mira De los oídos De los oídos De los oídos De la vista Estoy perdido Estamos echando No, no, sí tratea, hombre No, no, sigue contándole Yo No, no, si estábamos haciendo tiempo Viene Gregorio Viene Gregorio por ahí El de la Que viene Gregorio El de la prensa del ayuntamiento Que quería venir Dice, ¿cuál está Joaquín allí? Sí, pero yo he parado Y pues digo, voy a pasar Mientras esperas Llega, de que llegara Muy bien, muy bien Me dijo que hubiera venido Con mi 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 Ahí estamos Tío Juan Ahí estamos Aguantando el Tirón Como podemos Bueno Pues ya está Sí Esta es Segunda O O Tercera La Segunda La Segunda Antes estuve Dos años Y luego estuvo Andrés Otros dos Andrés Andrés del PSOE Andrés García No, iba a decir que sí Si era del Del Paretón Pero no 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 Ahí era como Ese fue Martínez Pepe Martínez Andreo Andreo Pepe Sí Bueno Pues ya está Muy bien No La verdad es que lo veo muy bien Que lo veo muy bien Que la última vez que vine No me digas Estaba bien Pero ahora está mejor No me digas Estaba Estaba Que O Que no Enciéndote usted Nada 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 de tú Y Y Muy agradecido Hombre ¿Cómo le voy a decir ¿Cómo le voy a decir de tú Si no se lo dije Dios de tú No se lo dije a mi padre Es que Es que tenemos Los que ya tenemos Algunos años Un poco La mitad La mitad La mitad Que usted Ya Tenemos esa costumbre De no A los mayores Yo te vivo ahí abajo ¿No? Ahí en la costera La costera A ver si se viene un día A mi casa Hombre Ahí se hacen buenas Comidas ¿Ah sí? Sí Hombre Una olla Una olla agitada Le apetecería A mí sí Me viene todo Con 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 peras Con peretas De esas con Y Eh 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 Bueno Hombre Bueno ¿Sí? ¿La apetece La olla agitada No Hace Hace mucho tiempo Que no he comido De eso Había comido Había comido Había comido Con Gurullos ¿Ah sí? Sí Y Hinojo Y venca ¿Hinojo Has dicho? Sí Toma ahí Y venca Es que Estaba contando Antes Que fue Cocinero En la guerra En tiempo De guerra Le tocó Ser Cocinero No ¿Cómo lo ha llamado? Ranchero Hacía rancho En la guerra ¿Perdón? El rancho Que era Estaba Para hacer rancho ¿Qué se estaba? En la cocina En la guerra Que se estuvo En la cocina Sí Ah sí Entonces No le faltaría No le faltaría Alimento ¿No? ¿Entonces? De todo pasaba De todo pasaba Sí Para que se salga En la cocina En la cocina ¿Cuánto pasaría En la cocina Imagínate ¿Dónde estuvo La guerra? ¿Dónde estuvo? Estuve Mira Estuve en Don Benito Estuve En parte De Toledo Estuve Estuve Para aquí Para este lado Así que no me acuerdo Los sitios ¿Extremadura? ¿Eh? Don Benito Sería en Badajoz ¿Cómo? Don Benito Estuve en Badajoz En Badajoz En Extremadura Claro Para Madrid Badajoz Don Benito En Arganda del Rey Dice En Arganda del Rey En Arganda Estuve un año Monterico Sí Y todavía Va por aquí ¿Eh? Todavía va por aquí ¿Cuántos años Tenía Tío Juan Entonces? Años Tenía 27 años No No me comió Un torrado Nada No, no diga eso Ni un torrado Madre mía Ni un torrado Te lo digo yo Te lo digo yo Y puedo Y puedo justificar Bueno, justificarlo Porque no tengo gente De los que De los que estaban allí ¿No? De los que estaban allí Ah, pero yo me fío De su palabra ¿Eh? Que me fío De su palabra No, te puedes fiar Que estoy diciendo El Evangelio Fíjate Ya lo creo Ya lo creo Pero entonces ¿Trobaba usted o no? ¿Perdón? ¿Hacía trobo entonces? Hacía alguno Hace poco Pues de ahí Me fui Me fui mañeando Que la gente Me tomara Más Más cariño Claro Pero ya después Ha sido cuando Cuando ha venido El trono gordo Ahora mismo ¿Se acuerda usted De alguno? ¿De alguno de qué? De algún trono En el momento Que estamos Bueno No Así de memoria Ahora No No Ahora mismo Ahora Que saca alguno Que si le saca alguno Que si le hace alguno No No ¿No le hace algún trobo Ahora mismo? Es que Los trobo Bueno No los de antes Que le saque Ahora 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 Que me cante Uno a mí Ahora Eso sí O de los años Que cumple Y los torrados Que se ha comido En aquel momento Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a verlo Ah ya Vamos a ver Nunca Trabajo De barde Nunca Trabajo De barde De todo Me ha dado gusto Nunca Llegué Un poco Tarde Pero Me ha dado Mucho gusto Que siga Siendo De alcalde ¡Olé! Eso está muy bien Además Está bien Por el trobo Y por el deseo Que tiene de mí Porque yo también Lo aprecio mucho Gracias hombre Gracias A usted y a su familia Le tengo mucho aprecio Ya lo sé Otra vez No me digas De usted De tú Es que no sé Es que no me apaño Es que no me apaño Ya ya ¿Usted se apañaba A decirle a su padre Y a su madre De usted De tú? No No A que no se apañó No he conocido No más que a mi madre Pero no se apañaba A decirle de tú No Entonces no se decía De tú Ahora Ahora Le dicen De tú Al señor Hombre Eso no es el mismo Bueno Yo creo que el respeto Es el mismo Se diga De tú De usted El respeto Es el mismo Eso es lo que yo digo Bueno Lo que nos pasa A los que estamos Somos un poco antiguos Es que tenemos Esa costumbre Y parece Que yo a mí Decirle de tú Es como si le faltara El respeto Yo sé que no le falto El respeto No, no, no Claro que no Pero a mí Mis nietos Que tengo mis nietos Cuando me dicen Cuando me hablan conmigo Me hablan de tú Como si fuera uno de ellos Hombre Y además se ríen de mí Claro Como no poder de otra manera Sí Todos los nietos A mí mis nietos Y mis nietos No Ninguno Tampoco A mí no me dicen de usted Hacen bien Hacen bien Y yo Oye Que yo eso me da gusto Claro que sí Eso no es así Bien Pero esas costumbres Que tenemos Sí Exactamente No se puede No sé No se puede evitar Es una cosa Que no se puede evitar Sí Porque yo a veces decía Si le digo de tú A mi padre Cuando tengamos Alguna discusión Parece que me voy a poner A su altura Sí Y mi padre Siempre tiene que ser mi padre Y tiene que estar Siempre por encima de mí Esa es un poco La mentalidad Porque es mayor Y eso me pasa En este caso En este caso Eso me pasa En este caso Eso sí Eso sí Adelante Bueno Viene más gente por aquí Viene más gente Bueno Bueno Le hemos traído Un detalle Porque como sabemos Tanta tarta Y tanto dulce Y tanta mel Con esto con un detallico Felicidades Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Le hemos traído una maceta Mira Hombre Porque también hoy es un día especial Además de Además del cumpleaños Hombre Hoy es San Valentín Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hola Hola Feliz cumpleaños Hola Bueno 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 Ahora que te dé un beso Ahora mismo Ahora sí que hay aquí Este Juan Ahora sí Ahora sí Un beso pero bien grande Feliz cumpleaños Muchas gracias Hija Muchas gracias Madre mía De mi vida Muchas gracias Hija ¿Cómo está usted? Ya lo he hecho una mierda ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué me va a parecer? ¿Qué te parece? ¿Qué me va a parecer? La nieta La nieta política Que me he echado Al final Al final Lo va a casar o no Perdón Al final Si se va a casar El nieto o no ¿Se va a casar el nieto? Que si lo va a casar Si se va a casar Y si no Si no Lo mato ¿Pero quién? Esto Pues que Que vea que tiene los años Aquí Muy bien Madre mía Hombre Va a desgastar Todos los años Va a desgastar Todos los números Que faltan números Que van a faltar números ya Uy No pasa nada No pasa nada Aquí vamos Ahí pasa el hombre Ay Bueno hombre Bueno Bueno Eso habrá que Encenderlo y apagarlo ¿No? Digo yo No sé No sé No sé Ni del color No No sé del color Que es ¿Del color que es? ¿Eh? ¿De qué es el color? Que no Que no sé No sé Tiene una flor de roja Tiene una flor de roja A ver si enciende con el mechero Este mal Pues fuera Prueba Porque este Para que no quiera Toma A ver Si Ya Te queda el primer Ahora No quiera No quiera Enciende este A ver Yo tengo mechero Así que Ah Ahora me enciende Cuando terminan los otros El uno se resiste Para que pesa ¿Verdad? Pero Esto lo hacemos así También Eso Es más fácil Claro Y si no aquí con esta Y si no aquí en esta Ah Sí, sí Aquí en esta El 100 se resiste Bueno Vamos a soplar las velas ¿O no? Bueno Encantado el cumpleaños Feliz por ejemplo Venga Encantado el cumpleaños Ha encantado el trobo Ah Venga Haga Primero el trobo Y luego soplar las velas Vale ¿Ya me toca? Ya No, pero no Primero el trobo Primero el trobo Primero el trobo Sí Vamos 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 a ver Ay mira bien lo que te digo Mira bien lo que te digo Ay nunca a nadie le hice daño He tenido muchos amigos Y ahora aunque no Cabe a español A que estés tú aquí conmigo Llegó el momento oportuno Llegó el momento oportuno Decirte que no hago daño No tengo sentido ninguno Cumplo 108 años Lo que no tenéis ninguno Ese está muy bien Ese no tiene contestación Ese no tiene contestación Ese Con ese no ha dado con el radio A que sabe lo que es el radio Eso seguramente aquí no lo sabe mucha gente Yo lo de radio lo aprendí con mi padre Con tu padre Mi padre me decía Ahora te voy a dar con el radio Cuando me quería Cuando me quería contestar Para que ya no le replicara más El radio es lo que Lo que se reía Se reía La media fanega Un pedazo de palo La anchura que tenía La media fanega Que venía justo De un lado a otro A cogerlo Y pasarlo Para enrazar Para enrazar Para enrazar Era ya el máximo Darle con el radio Pero es que eso pasó En los hallazos Pasó un caso Con el radio Allí vivía Un hermano De tío Juan Pedro De Juncarejo El tío Pedro El del carril Le decía Entonces Abajo Pues claro Como aquello está La casa esa está Separada Del casco De la población De los hallazos De los hallazos De Juncarejo Eh Juncarejo Ya está más retirado Bueno Y entonces Vivía allí Una mujer Que le decían Isabel La Manca Y fue A poco De terminar La guerra Había mucha Jeruzal ¿No es? Mucha hambre Yo ya sabía Que el que vivía allí Eh El tío Pedro Sabía Que Que él tenía Grano En la cámara Y llegó Llegó una mañana O una mañana O una noche Y Pedro Llegó Por un costal Así Colgado en el brazo Dice Mira Dice Pues ya te puedes Fibrar A lo que vengo Hay que meter Una feneca Que se va Se va Para ir al molino A molerla Para hacer Para hacer pan Y ella ya había visto Tenía La media Fanega Detrás De De la puerta De la puerta A la calle Y el radeor Estaba también En En lo alto De la media Fanega Dice Bueno Dice Tenemos que subir Arriba Dice Claro Ella cuando Cuando dijo Dice Cuando quieras Vamos Le había echado El ojo Ya Al radeor Coge El radeor Y Dice Venga Isabel Dice Tira tú delante A la escalera Arriba Y el tío Detrás Con la media Fanega Ella con El radeor Y cuando Iban por A la media Fanega Hace El tío Perro Hace Como Hacen Los machos De cabra Y dice Macho Pijo Y le Pegó Con el radeor En toda La trompa Le pegó Un Leñazo Que lo Jodió Eso lo hacen Los machos Cuando levantan El labio Así mismo Macho Pijo Y le dio Le dio En el morro Allí se acabó Entraron Le echó Las hojones Se la cargó Ella Y allí Se acabó Se acabó La conversación Pero Le decían La manca O es que estaba Manca No Es que Bueno Estaba un poquito Inútil Sí Pero Pero No así Para estar Desarmado De todo Bueno Vamos a apagar Las velas Muy bien Vamos No le quede a usted Ahí Gracias Vaya 108 años Ahí desperdiciado Desperdiciado Sí Desperdiciado Entonces ha recordado usted Lo del radeón Cuando De aquel Del pasaje aquel De la media fanega De Cebada ¿No? Sí Se estimula Vaya Es que el radeón Es algo Es un Es una palabra Que no se utiliza mucho ¿Cuál? El radeón Poco se utiliza Ya No pero que no se utiliza No es Algo que está como perdido Ya 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 Y la fanega La fanega también Pero es que el radeón Es otra cosa La media fanega Sale mí También Pues nada Tío Juan Que Yo quiero que Me quedan Si no pasa nada Me quedan Tres años de alcalde Tienen que estar Esos tres Y otros Y otros treinta más Adiós A venir a Felicitarlo Tal mal me quieres Pero ¿Por qué? ¿Porque le he dicho poco? Es bárbaro Qué bárbaro Bueno Qué bárbaro Pues nada Tiene que Conservarse así Y recordar las cosas El pasaje Que nos ha recordado Es un pasaje muy Tres años A mí me hacen Mucho daño ya No diga eso Hombre Si yo pudiera Estuviera ágil Yo Para Para manajarme Yo Para Para valerme Yo de mi Para vestirme Yo Para acostarme Para levantarme Por ser Vengan años Pero Para que estén Para que estén Sirviéndome A mí No Pero Mientras funcione La cabeza Y la memoria Bueno Y se pueda disfrutar De la gente Conto Y la gente disfrutar De usted Le tengo que decir De usted Yo de tú no le puedo Contando Con que la cabeza Siga Pues claro que va a seguir Siga En su sitio Pues de momento Yo la veo Más que en su sitio Hombre Porque la última Es que hablamos Hablamos de las medidas Del Del aceite Ah ¿Se acuerda? Bueno No sé si se acuerda Porque ahora he hablado Con tanta gente Que Y hoy hemos hablado De las medidas De la cebada Ah De la arroba Hablamos de la arroba De la arroba Claro que sí Hablamos de arrobas De peso Y arrobas Que eran de De aceite Eh Y arrobas de vino Arrobas Y arrobas de vino Claro Pues eran Y Y había litros Y había cuartillos Cuartillos Entonces De litros Se hablaba poco De cuartillos Sí Bueno pues Pues nada Juan Ya se van calentando Las manos Es que tengo las manos Pero las tiene calientes Pero es que me duele No puedo hacer nada Eso Bueno yo Yo lo veo Ya Ya no Ya no Ya no se cierran Las puertas Sí Estaban fatal Me tienen Esto me tiene Gustavo Por una hora No vamos a estar tristes Toma Un poco Un poco de ejercicio Sí Claro Hombre 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 Bueno Yo no soy una mujer Pero me gustaría Darle un beso Hombre 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 Los hombres también se besan Sí señor Sí señor Sí señor Yo cuando es el cumpleaños De mi hijo De mi nieto Me gustan los besos también Sí señor Estamos dispuestos A todos A todos Claro que sí Por eso no es un hombre Menos hombre Que va Hombre Eso Ni Gracias hijo Gracias Muchas gracias 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 al tío Juan Rita Muchas gracias Gracias al tío Juan Rita Por darnos Por darnos el tiempo que nos da Muchísimas gracias Y el ejemplo que nos da Muchas gracias por tu visita Y ya está Y todo Y de todo Y nos veremos el año que viene Igual venlo antes Que Dios te oiga Bueno Cuando quieras Cuando quieras Tienes la puerta abierta Vamos a tomar un dulce Aquí con el tío Juan Mi hijo está lleno Para morrer Está ¿Dónde está mi Mi Juan Mi hijo Mi Juan Por lo menos no estaba Estaba antes Está abierta Ah Ahora están trabajando Esto no sé lo que es Son dulces Son dulces Yo le doy un dulce ahora uno Porque si no se confía Quiero comerse un dulce ahora ¿Eh? Que si se quiere comer un dulce Sí Pues lo voy a dar este Que lo comemos pronto Eso es Lo que os trae a mi abuelo Con la media luna Bueno A vos te has ayudado Bueno Vamos a brindarte Vamos a brindar Pero coja Puedes coger la copa Con la de Saavedra Saavedra a bajarlo A ver el cual Con lo que nos dé salud Exactamente Y que cumpla muchos años Que podamos disfrutar Que podamos disfrutar Del tío Juan Rita Bueno Muchas gracias Y que nos dé muchas veces Con el radeón Gracias Muchas gracias Bravo Ahí está Está buena esta Está buena Sí Qué buena Es que la he conocido Ah Yo la que sé que sí sé que Pues que yo no soy de verdad Pero la que sí sé que No sé si 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 No sé si